Bueno, buenos días. Aquí estamos otra vez con la quinta edición de la Feria Náutica de Puerto Banús. En Marina Barbella, otra vez hemos montado aquí una gran esplanada de barcos, de lanchas chiquitillas hasta yates grandes de lujo, para todo tipo de gustos. Esperamos ver aquí a mucha gente con ganas de ver barcos y de probarlos. Bueno, pues la Feria Náutica se celebrará del 28 de marzo hasta el día 1 de abril. Además también tenemos unos productos nuevos para los que se quieren iniciar a la Náutica y todavía no tienen esa seguridad de que si les va a gustar o no, pues tenemos unas propuestas que si quieren venir nos preguntan sobre ellas, que les facilitará la entrada a la Náutica y también la salida en el caso de que ven que no es algo para ellos, que al final no usan el barco tanto como querían, pues tenemos algunas fórmulas para poder entrar fácilmente y también salirse fácilmente. Bueno, voy a encontrar una gama extensa de embarcaciones de 24 pies hasta 75 pies, 74 pies, para todo tipo de bolsillo, en cuanto a económicamente hablando. Tenemos lancha que empieza en un precio de 12.000 euros, 13.000 euros, 14.000 euros, hasta embarcaciones de ya de porte mayor, pasando del millón de euros, claro. Pero bueno, lo importante es que todo lo que es Náutica tiene siempre una consonancia de lujo y de, bueno, algo caro, pero no es así, por lo menos la gente que se quiere iniciar a ese mundo, pues puede encontrar muchas oportunidades y, claro, está con el apoyo de una empresa como Marina Marbella, que tiene todos los servicios adecuados para ese tipo de inicio, ¿no? Y entonces, pues, os ofreceremos a los clientes que quieran empezar en este mundo, pues, servicios de atraques, de marineros, de limpieza, de mantenimiento. Pero, bueno, realmente lo que queremos es simplificar la vida de los clientes para la que vengan y se encuentre su barco listo para navegar. ¿Cuántos años es que se empezó la feria Náutica? ¿Cuánto... esta edición? Bueno, esa es la quinta edición. Y aprovechamos que Marina Marbella tiene una, bueno, una importante... Bueno, un importante número de atraques que tenemos aquí en el puerto, tenemos más de 200 atraques, que, pues, aprovechamos esa potencia para exponer esos barcos, que, claro, no todo el mundo puede tener ese tipo de ayuda, ¿no? Pero es la quinta edición. ¿Y alguna novedad que se incorpore este año? Bueno, este año queremos potenciar la... sobre todo los barcos de clientes. Más o menos tenemos un 80% de embarcaciones de clientes, tanto, bueno, de clientes que ya quieren pasar a barcos mayores o de clientes que, desgraciadamente, pues, les viene mal a la crisis y, bueno, quieren deshacerse de su barco. Pero hoy en día son cada vez menos, cada vez menos. ¿Van a estar a disposición de todas las personas que quieran probarlo y ver las instalaciones del barco? Sí, todos los barcos se pueden probar. Claro está que hay que, bueno, hay que demostrar un interés seguro, ¿no? Porque, claro, son embarcaciones, este tipo de embarcaciones para probar necesita mucho trabajo. Y entonces, pues, claro, se pueden probar todo tipo de embarcaciones, las que están aquí y otras que tenemos en nuestras naves, donde hay también muchísimas embarcaciones para probar. ¿Cuántas son aproximadamente? Bueno, en el puerto aquí tendremos unas 60, 65, sí, más o menos, 60, 65 embarcaciones y tenemos, bueno, una cantidad enorme en el puerto pesquero, pero también embarcaciones nuevas, nuevos modelos de las marcas que representamos, como Sirray y también otras marcas. Pero la principal, digamos, sería Sirray, que es una marca americana y que, bueno, estamos distribuyendo en España y en otros países de Europa desde hace 45 años. ¿Pero en conjunto aproximadamente cuántos? ¿65 aquí? Allí habrá otras 100 embarcaciones, más o menos, que están en naves. Claro, esas no se pueden probar enseguida, hay que prepararlas, pero ahí hay otras 100 embarcaciones como mínimo. Bueno, desde el Ayuntamiento de Marbella hacemos una valoración positiva de esta importante iniciativa empresarial para la ciudad, sobre todo porque contribuye a crear mercado, evidentemente esto contribuye a crear riqueza y también contribuye a crear imagen para Marbella. O sea, que el nombre de Marbella se asocie a ámbitos como el de la náutica, además al nivel que se hace en esta feria, es muy importante y sobre todo también por el acercamiento que implica para un mundo que es muy desconocido para muchos de nuestros visitantes y que aprovecha además uno de los grandes escaparates que tiene Marbella durante el año, como es la Semana Santa. Así que, lógicamente, desde el Ayuntamiento apoyamos en todas nuestras posibilidades una iniciativa de este tipo, cumple la quinta edición, les deseamos que cumplan 5, 10, 15 o 20 más, porque eso será síntoma de salud tanto para la empresa que lo organiza, para Marina Marbella como para la propia ciudad y en eso estamos todos, tirando para que Marbella cada día vaya más y aprovechemos estos segmentos de actividad que solo pueden tener lugar aquí en Marbella como escaparate de la calidad que Marbella ofrece al visitante.